La zona del lago Titicaca entre Perú y Bolivia es un enclave importante que encierra muchos enigmas que en la actualidad aún siguen sin respuesta. En sus orillas podemos ver los restos de civilizaciones antiguas como la de Tiahuanaco, cuna del origen de los pueblos andinos, o alguno de los monumentos y construcciones más representativas de la zona. Del lago Titicaca emergió el dios Viracocha o señor de los Báculos, el dios creador supremo. El mito dice que apareció en la isla del sol y posteriormente se dirigió a su primer asentamiento en Tiahuanaco. Viracocha es descrito con la piel blanca, rubio y con barba, que después de crear al hombre y todo lo demás, emprendió dirección noroeste para terminar desapareciendo en el mar. En esta línea imaginaria se construyeron los principales templos de las culturas incas y preincas. Dentro de esta ruta encontramos una cordillera montañosa que se levanta repentinamente en el terreno como si hubiera sido esculpida artificialmente, algo que no debería estar ahí según las características de la planicie del Titicaca. Desde la lejanía se observan inmensas paredes de roca que parecen aletas dorsales de algún animal marino surgidas de la misma tierra. A medida que nos acercamos vemos que se trata de un bosque pétreo cuyas rocas toman formas realmente sorprendentes y que parecen incluso moldeadas a capricho. Internarse entre estos muros causa el asombro de cualquiera. Es un lugar que nos recuerda a otros centros energéticos como es el caso de la montaña de Montserrat en España o la montaña de Coquino en Macedonia. Lo más representativo del asombroso enclave es una estructura parecida a una puerta de aproximadamente 7 metros de alto y 7 de ancho tallada en la roca de arenisca roja. Se la conoce por muchos nombres como Ayumarka que significa ciudad de los espíritus. También se la denomina Wilka Uta, lugar del sol o puerta de los dioses. Muchos lugareños la llaman la puerta del diablo seguramente por la censura española debido a los rituales paganos que allí se hacían. Aunque popularmente se la conoce como Aramumuru en honor al sacerdote inca Aramu, que según cuenta la leyenda tomó el disco solar de oro guardado en el templo de Coricancha en Cuzco y huyó de los españoles hasta este lugar. Colocó el disco solar en la oquedad del centro de la puerta como si fuera una llave. La puerta se abrió y desapareció tras ella. Aunque existe la teoría que dice que el nombre Aramu proviene de una palabra kichwa muy parecida que es Amaru, que significa serpiente. Es conocida la veneración que sentían los pueblos americanos hacia la serpiente. Tanto que algunos consideran que la palabra América derivaría de la palabra Amarukaka, que significa la tierra de la serpiente. Actualmente en la puerta se llevan a cabo rituales de todo tipo y cualquier persona que la visite puede realizar una ceremonia ancestral con la que quizás consiga abrirla. Hay numerosas leyendas sobre desapariciones de personas, pero quizás la más llamativa fue la que ocurrió hace 65 años, cuando una banda de músicos se puso a tocar delante de la puerta y desaparecieron sin dejar rastro. Tan solo uno de ellos pudo librarse y ser testigo de aquella enigmática desaparición, gracias a que en ese momento se encontraba lejos de allí. Aramu muru es un lugar rodeado de misterio, donde se han dado casos de avistamientos de luces extrañas, y hay personas que aseguran haber tenido visiones de estrellas o columnas de fuego, haber escuchado sonidos e incluso haber sentido la presencia de un túnel detrás de la puerta. Justamente detrás de la puerta, al otro lado de la montaña, se hallan los restos de lo que parece ser el túnel que conectaba las ciudades de Tiahuanaco y Cuzco, utilizado por los incas para desplazarse, y según el testimonio de los propios incas, este túnel artificial, curiosamente, ya estaba construido antes de ser usado por ellos. La duda que se nos plantea es, si los incas no fueron los constructores de este túnel, quienes hicieron una obra de semejante magnitud y en qué época. Es probable que el camino que tomó Piracocha tenga relación con este túnel y sea un medio de conectar las ciudades. Erróneamente fueron atribuidas a los incas, pero son mucho más antiguas. Actualmente, el acceso al túnel de Aramu muru está tapado, intencionadamente, para evitar que la gente entre en busca de objetos valiosos, ya que ha sido hallado oro y alguna piedra preciosa en su interior. ¿Podría ser la puerta de Aramu muru un acceso a ese túnel? No muy lejos de donde se haya la apertura en la roca que deja ver el túnel, podemos observar un grabado que quizás tenga que ver con los dioses que construyeron la puerta. Este petroglifo grabado en la roca es un tallado pre-inca que, a pesar de su desgaste, muestra un ser con extrañas características, a quien querían representar. Observamos una similitud en el norte de España. Al abrigo de una cueva se encuentra, entre otros, un tallado en la roca con características muy parecidas. Es posible que tuvieran relación. Sobre Aramu muru se cuenta que es un portal dimensional que conecta nuestro mundo con otra dimensión, e incluso con otro planeta, de donde proceden los seres que la construyeron. Lo cierto es que encontramos multitud de referencias sobre puertas dimensionales por todo el mundo que guardan un asombroso parecido, como el templo de Salomón, con sus columnas gigantes y los rituales masónicos que derivaron después. También los grabados sumerios en arcilla y piedra. Algunas están talladas en la montaña, como la tumba del rey Midas, u otras en Oriente Medio. Todos ellos son similares, incluso los egipcios hablan de los viajes estelares. Pero no hace falta irse muy lejos, ya que Viracocha, en la Puerta del Sol de Yawanaco, también muestra lo mismo con sus báculos. Y entre la ciudad de Cuzco y Machu Picchu, encontramos algo realmente fascinante. Hallamos otra puerta tallada bajo una roca, un lugar ceremonial llamado Ñaupa Iglesia, que se encuentra de nuevo dentro de la ruta de Viracocha, y que se utiliza como centro ceremonial desde la antigüedad. ¿Puede ser otra puerta dimensional? Todas estas similitudes con Aramomuru evidencian que en el pasado había un conocimiento que actualmente se ha perdido o nos están ocultando. Pero, según una profecía, la puerta de Aramomuru se abrirá algún día que, según dicen, será muchas veces más grande de lo que es actualmente, y los dioses volverán en sus naves solares.